Y bueno, Jesús, algo muy triste. Dinos, mucha gente busca empleo y va a Facebook o a YouTube a buscar un empleo y son víctimas de fraude. ¿Cómo se puede evitar esto? Bueno, Wendy, esto es pan de cada día. Desgraciadamente, muchas personas al día de hoy son víctimas de fraude, pues por la misma necesidad, ¿no? O sea, la pandemia está arrasando con muchos mercados laborales y entonces no hay buen empleo, entonces yo quiero buscar un empleo. Me dicen que en Canadá hay mucho trabajo, pues por lo tanto, busquemos. Pues escuchemos un video de unos minutos de mi querido amigo y YouTuber muy famoso, el más famoso de Canadá, Diego Seúl Reina, quien él lucha constantemente en esta realidad. Escuchémoslo. Como el hispano promedio no tiene ni idea de cómo funciona el sistema migratorio canadiense y por lo general no se informan de fuentes oficiales, surgió un gran mercado de estafas de falso trabajo en Canadá en redes sociales. Facebook está lleno de mentiras, ladrones haciendo fraude y medios muy conocidos dando falsas esperanzas. De forma muy irresponsable y vergonzosa. Este video es mi intento a frenarlos. Primer paso. Cierra tu sesión de Facebook y Whatsapp. No busques en redes sociales. No hay trabajos en Canadá aquí. Solamente hay fraude. El verdadero paso número uno para que no pierdas tu tiempo desde el principio. Asegúrate primero si eres admisible. Bien, pues ya se dieron cuenta que para la cuestión de buscar un empleo en esos lugares que están por ahí, no lo hagan. Simplemente no paguen a nadie por decirles yo tengo una oferta de trabajo, ya está garantizado tu empleo. No, no, no. Fácil. No paguen en ningún lado para que eviten ser víctimas de un fraude. Pero bueno, eso no todos los que están interesados en informarse están aquí viéndonos ni ven a Saúl Reina. Así es que desgraciadamente seguirá existiendo. Así es que cuando escuchen algo así, no los vayan a engañar. Pero bueno, esto es algo que aquí tenemos que evitar. Por eso, como dice mi querido amigo Saúl, infórmese, investigue, vaya a la fuente y podrá tener usted un buen éxito o busque otra estrategia si es que no encuentran empleo. Para eso estamos, para ayudarle.